Música Cuando estemos trabajando en equipo, os voy a repartir una ficha. En esta ficha vamos a poner quién va a encargarse de cada cosa, ¿vale? Por ejemplo, hoy que estoy haciendo lo de los géneros literarios. Pues, por ejemplo, Jaime se va a dedicar a buscar información sobre el género lírico. Andrés sobre el género narrativo y Lola sobre el género dramático. Lo vamos a apuntar aquí y al final de la clase pondremos sin empezar media terminada o terminada. Y de esta manera vamos a organizar el trabajo en equipo y es más fácil para vosotros saber lo que tenéis que hacer. Las tareas que va a hacer cada uno, porque al final veis que de esta manera también estábamos en equipo. Pero la nota también se puede poner individual, que siempre estáis pensando en eso, ¿vale? Y así también vemos dónde están los fallos. Y así también vemos en el próximo video. Y así también vemos en el próximo video. Y así también vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!